¿Qué es el desafío de superar las crisis recurrentes a las que ingresa la Argentina con todos los colores políticos? Cada 10 años tiene que ver centralmente con que tenemos un país que exporta 400, 500 dólares el valor de la tonelada e importa 1.100 dólares el valor de la tonelada. Si nosotros no salimos de nuestra primarización, no nos asociamos todos los que tenemos responsabilidades públicas en la idea de construir un proyecto de valor agregado sobre nuestros productos primarios para tratar de mejorar nuestras exportaciones en términos de valor, cada 10 años la Argentina va a estar entrando recurrentemente en estas situaciones. Más allá de lo que representa el sector energético en términos de potencial para los próximos 5 años, en crecimiento del producto, la clave es que tengamos la capacidad de que en ese sector, en el sector mineral y en todos los sectores donde podamos agregar valor, lo agreguemos. Y ese tiene que ser un compromiso de cada uno de nosotros en cada una de las provincias porque en definitiva me parece que tiene que ver con generar trabajo para nuestra gente y generar de alguna manera mayor valor en términos de saldo exportable para la Argentina.